Música Que cañengo daíbe Kadei situa ya kun Que cañengo daíbe Kadei situa ya kun Yesu osa Beumba uta kwa ukambeta muana Yesu osa Beumba uta kwa ukambeta muana Yesu nenda kutha idha nango Duike wa kumete muana Na Yesu nenda kutha idha nango Duike wa kumete muana Umete muana Umete muana Umete muana Yesu Umete muana Umete muana Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!